Nos puedas separar Amigos, muy buenos días Bienvenidos a los desayunos de correo Usili Wilax Mi nombre es Chabeli Quiroca Y yo Antonio Manco Y como tema del día les comentamos Que si bien la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón optó por recibir A la comisión de fiscalización En las instalaciones del penal anexo De mujeres en Chorrillos Donde cumple prisión preventiva La sesión se desarrolló sin novedades Dado que ella mantuvo Su silencio ante las preguntas Por la muerte de su ex trabajador Emerson Fasabi Por su parte el congresista Y presidente de la comisión de fiscalización Rolando Reate calificó de obstruccionista La actitud de Heredia Y agregó que la investigación que realiza el Congreso No interfiere con la que realiza el Ministerio Público Pero antes de ampliar este tema Vamos con los titulares del día El presidente de la comisión de fiscalización Tras haber cumplido la pena de 25 años de prisión Que le impuso por delito de terrorismo El Poder Judicial La fiscalía solicitó al Ministerio del Interior Resguardo policial Para el fiscal de la ONU Activos José Pérez Quien investiga A la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori Y también Al consorcio Cunturguazo Momento de las portadas del día Comenzamos con Diario Correo Nadine desprecia A comisión del Congreso Ex primera dama Recibe en el penal de mujeres A integrantes de fiscalización Para conocer su versión Sobre el caso Fasabi Pero se niega a responder Sus preguntas Califica De Panto Mima Grupo de Trabajo Y se declara víctima Del fugiaprismo Que hizo el comercio En portada Los terroristas que salen No deben estar En cargos públicos Subversivos liberados Confirman Que hay seguimiento De inteligencia Viceministro del Interior Rubén Vargas Comparte la idea De aplicar la muerte civil Y exige una labor más activa A las procuradurías En la imagen A las 8 de la noche Guatay dejó las instalaciones Del penal Ancon 2 Y se cubrió el rostro En tanto se recuerda Que no pagó La reparación civil Vamos con portada Diario La República El censo Paralizará al país Por 9 horas Orden de inmovilidad Del domingo 22 Será estricta De 8 de la mañana A 5 de la tarde Ciudadanos deben permanecer En sus casas A la espera De empadronadores Hay orden de detención Para quienes se resistan A acatar Esta medida ¿Qué dice Perú 21? En portada No sé De PPK No recibirá A comisión Lava Yato Reitera que solo Responderá Por escrito Además En la foto En la foto Mundial La obsección De Paolo Guerrero Ariete dice Que no puede dormir Portada De Diario Ojo Lunes Trágico Huayco Sepulta Madre e hijo En Huachipa Menor da luz En el baño Del hospital Y tira a su bebé Al tacho También a pedrea E intenta cortar lengua A expareja Y además Salió la terrorista Marta Huatay Toda esta información Del ámbito policial En Diario Ojo ¿Qué dice Las deportivas? Con el Pocón Arriba Perú Perú logra Histórico Puesto 10 En ranking FIFA Y Gareca Llega hoy a Lima Para continuar Con el plan Nueva Zelanda Con miras Al primer duelo Por el repechaje De Rusia 2018 Además Aldo Corzo En entrevista Con Bocón Dios es mi motor La exprimera dama Nadine Heredia Larcón Optó por recibir A la comisión De fiscalización En las instalaciones Del penal De mujeres De Chorrillos Donde cumple Prisión preventiva Pero ella Decidió Guardar silencio Y además Tildó de pantomima A este grupo De trabajo Los integrantes De la comisión De fiscalización Y contraloría Llegaron al penal Anexo De mujeres De Chorrillos Para recibir El testimonio De Nadine Heredia Esposa Del expresidente Ollanta Humala Heredia Había anunciado El pasado viernes Que se abstendrá De participar En otras palabras No recibirá A los comisionados El asunto En investigación Es la extraña muerte Del ex cabo Del ejército Emerson Fasabi Empleado De la familia Humala Heredia Ocurrida El 21 de julio Del 2015 Sin embargo Pasada las 11 De la mañana Nadine Heredia Recibió a la comisión De fiscalización El titular De fiscalización Dijo que Nadine Heredia Tuvo una actitud Obstrucionista Porque decidió Guardar silencio Y no responder Las preguntas Sobre el caso Fasabi Heredia se ha presentado En la sesión De la comisión Y se ha cogido El derecho De guardar silencio No obstante Nosotros hemos conseguido El debido procedimiento Y le hemos preguntado Todo lo que teníamos Que haber preguntado Y ella Ha tenido Una actitud Obstrucionista De no querer Responder Por su parte La defensa De Nadine Heredia Wilfredo Pedraza Dijo que su patrocinada Ha entregado A la comisión De fiscalización Una copia De su declaración Ante la fiscalía Sin embargo Para Reategui No es válido El argumento De que el caso De la muerte De Fasabi Venga siendo Investigado Por la fiscalía Aclaró Aclaró Que el reglamento Del Congreso Precisa que su grupo De trabajo Pueda indagar En paralelo Van Por fuerzas Separadas Ellos pueden Seguir Toda su investigación Nosotros Lo que no podemos Hacer Nosotros Inmiscuimos Dentro de la Investigación Que hace La fiscalía Asimismo El abogado Del expresidente Ollanta Humala Alberto Tárola Criticó Que el grupo De fiscalización Se inmiscuye En la investigación De la fiscalía Y que lo que Están buscando Es la inhabilitación De Humala Agregó Que Humala Analizará Si también Recibe al grupo Congresal Y guarda silencio Bueno sin duda La situación De Emerson Fasabi Debe aclararse Recordemos Que una serie De pruebas Nos hicieron Cuando Bueno Él fue Sepultado El cuerpo Fue entregado A su familia Y en todo Sin interés Hubo una serie De cuestionamientos Y dudas En el marco De la investigación Recordemos Que Ollanta Humala En ese momento Era presidente Y además Pues Las autoridades Policiales Dependían En parte Del Ministerio Del Interior Bueno El presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Reiteró Que no comparecerá Ante la comisión Lava Jato Del Congreso Y que va a enviar Una carta Para que pueda Responder Preguntas Específicas Indicó Que el artículo 117 De la constitución Le da facultad Para contestar Por escrito A las comisiones Investigadoras Del Parlamento El presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Reiteró Que no comparecerá Ante la comisión Lava Jato Del Congreso Y que enviará Una carta Para que pueda Responder Preguntas Específicas Indicó Que el artículo 117 De la constitución Le da facultad Para contestar Por escrito A las comisiones Investigadoras Del legislativo Voy a recibir A la comisión Lava Jato Tenemos una carta Que contesta Los temas Y les vamos A pedir Que nos hagan Preguntas Específicas Porque Ellos han dado Temas generales Escrito Yo he recibido Algunas comisiones Pero el artículo 117 De la constitución Me da la facultad Para contestar Por escrito De otro lado Evitó Dar un pronunciamiento Respecto A las posibles Solicitudes De las facultades Legislativas Al Congreso Dijo Que prefiere Que la premier Mercedes Araos Retorne De su viaje De Chile Para que se aborde El tema De otro lado Se mostró Preocupado Por la liberación De la terrorista Marta Huatay Quien hoy dejará El penal de Ancón Tras cumplir 25 años De prisión Las leyes Son las leyes Pero lo que nos Preocupa mucho Es cuando salen De la cárcel Y averiguamos Que siguen Con las mismas Ideas Dijo Agregó Que la fiscalía Es independiente Del poder ejecutivo No puedo hacer nada Solo quejarme En público PPK Arribó esta mañana A Puno Para cumplir Diferentes actividades En esta región Entre las que Figuraba la inauguración Del proyecto Pías Un barco itinerante Que llevará Ayuda social Por la zona Circunlacustre Y la cabecilla Scenerista Marta Huatay Abandonó El penal Ancón Tras haber cumplido La pena De 25 años De prisión Que se le impuso Por el delito De terrorismo La cabecilla Scenerista Marta Huatay Abandonó El penal Ancón 2 Tras haber cumplido La pena De 25 años De prisión Que se le impuso Por el delito De terrorismo Huatay Quien actualmente Tiene 74 años Fue considerada La jefa Del llamado Comité De socorro Popular Y dirigió Las acciones De sendero Luminoso En la capital Ella fue Implicada Por Oscar Ramírez Durán Feliciano De conocer El plan Para el ataque Con coche Bomba En la calle Tarata El 16 de julio De 1992 En Viraflores Horas antes De su salida Familiares De policías Y militares Asesinados Por terroristas Realizaron Un acto De protesta Frente al penal Con dos Una de las manifestantes María López Esposa del policía Néstor Landeo Lozano Capturado Torturado Y asesinado Por senderista En Huancayo El 10 de marzo De 1989 Manifestó su rechazo Por la escarcelación De la terrorista Ellos tienen que regresar Incluso condena No están pagando nada Están saliendo así libres Sin pagar al Estado Lo que debe todo No es justo Deben de salir Incluso condena Así como están cumpliendo Las demás condenas Sin haber hecho nada Están quedándose Los policías militares Que lucharon Por la participación Y sin embargo Estos asesinos Están saliendo libres Para ellos Deben ser cadena perpetua Deben morir En la cárcel Deben podrirse En la cárcel Cuántas vidas deben Cuántas torturas Han hecho Cuántos policías Y militares Han matado Cuántos Ronderos Y campesinos Cuántas autoridades Civiles Cuántos alcaldes Fiscales Jueces Sin embargo La terrorista Obtentó también Distintos cargos En el sistema Senderista Fue mandataria De la asociación De abogados democráticos Cuya labor Consistía en ofrecer Asesoría jurídica Y asumir La defensa legal De innumerables Senderistas Ahora que recobrará Sus derechos Como ciudadana Huatay también Quedará habilitada Para desempeñar Su profesión Como abogada Conforme indicó El colegio De abogados De Lima Durante los 25 años Que estuvo encarcelada Cumplió con el pago De cotizaciones Para preservar Válida su habilitación Cae mencionar Que esta terrorista Forma parte De la cúpula De 12 senderistas Que tendrán Que desembolsar Al estado Peruano La cuantiosa Cifra De 3.700 Millones De soles Como parte De una reparación Civil solidaria Bueno estas imágenes Enviadas por Moisés Urbano Un colaborador De correo Se ve claramente Como ella Se cubre el rostro En todo momento No respondió Obviamente Las cámaras Estuvo trasladándose Por la Panamericana Norte En algún momento Nuestros periodistas Se detuvieron Para también Fotografiarla de cerca Y bueno No se permitió hacerlo Pero bueno Ella forma parte De este bloque Socorro Popular El grupo de abogados Que defendía En la época De la subversión A los terroristas Que realizaban Atentados O eran detenidos Por eso se le denominó Socorro Popular Y Justine A Noapasa Que es congresista Justamente Del bloque De izquierda Del parlamento Ha defendido El derecho De Marta Huatay A ejercer Como abogada Recordemos Que el colegio De abogados De Lima Ya la habilitó Para que ella Pueda formar parte De este pool De abogados Que defiende A personas Que están todavía Con detención Y están acusadas De terrorismo Veamos Bueno A mi parecer Muy particular Ella ha cumplido Como cualquier Persona Su pena Y tiene derecho A reivindicarse A reincentarse A la sociedad Y si tiene Una profesión De abogado Yo creo que puede Tranquilamente La ley No le prohíbe La ley No le prohíbe Y por tanto Más bien Inteligencia Y todos Los que tenemos En las fuerzas Policiales Tienen que estar Atentos A el seguimiento Que debe hacerse Y el presidente Del congreso De la república Luis Galareta Pidió que se hagan Las modificaciones A la norma Que posibilita Que exterroristas O terroristas Salgan a libertad Sin pagar La reparación Civil A favor del estado Cientos de asociaciones De la sociedad Civil De abogados De todas las universidades Públicas y privadas Así como hay cuatro Que tienen una Tremenda Resonancia En todos los medios Porque claro Porque se mueven Porque tienen plata El extranjero Para liberar A estos terroristas Tenemos tantos Abogados De tantas universidades A nivel nacional Que deberíamos tener Asociaciones De sus ciudadanos Ese va a ser El mejor homenaje Así que lamentablemente Y habrá que ver Con la comisión De justicia Que modificaciones Se pueden hacer Algunas normas Porque si tenemos Gente que de millones Más allá De la deuda moral Como por ejemplo Específicamente De esta terrorista Guatay Que ha sido De socorro popular Y que han tenido Que ver con los principales Atentados terroristas Que no pague su deuda Y que claro Más allá Que lo que le corresponde A los medios Muestran la noticia A la sociedad Pero la sociedad No nos indignamos Entonces realmente No hay ningún homenaje Que le hagamos A nuestros héroes Chavín de Guantar Ni a nuestros héroes Del GEI Ayer hemos visto En un medio de comunicación Algo que me parece Ministro Porque tendría que haber Una vinculación Tiene que probarse En todo caso Que haya una vinculación Ahora Que sea viceministro Que ni siquiera Era militante Del partido Tendría que haber Una vinculación Solamente por eso Tendría que probarse Ahora Barata señala Que esta conversación La tuvo con Cuba Antes de que sea nombrado Viceministro Es por ahí va Un poco la vinculación Que podría tener Porque luego Recién es designado Al cargo Pero trabajaba Estaba en la municipalidad De Lima Y el tren En esos momentos Estaba en la municipalidad De Lima O sea Si tiene lógica Las cosas que van Contándose Y si hay detalles De esa índole Seguramente Aparecerán Si subsisten las dudas Pero aquí el tema De fondo es que Barata ha dicho Y yo de ver Se han dicho claramente Que le dieron dinero Al señor Yantumal Y describieron Exactamente Como había sido Todo el camino Le dieron dinero Al señor Alejandro Toledo Y describieron También con exactitud Las reuniones En Palacio Las reuniones En San Río de Janeiro En el caso de Lan García ¿Qué descripción ha habido? ¿Qué imputación ha habido? Ninguna ¿Qué razón habría Para que no la hagan? Son apristas O sea Barata es aprista Tiene carné el partido No puede eso Es clarísimo De que no tienen Otro No tienen nada Que imputar Porque no pueden Inventar cosas El presidente De la comisión De ética Jorge González Comentó que Luego de que La comisión Aprobara abrirle Una investigación Por haber recibido Regalos De la congresista De Sudancada Yesenia Ponce Se determinará Si renuncia O no A este grupo De trabajo Porque si Recibió este presente La congresista Bueno Y con el debido Respeto Ya explicar eso Creo que no Sería correcto Porque me han Yo mismo Votado Para que Desinicie El proceso De indagación Sobre la inversión Entonces ya No sería correcto No sería ético Además ya todo el mundo Lo sabe Es un tema periodístico Yo me enteré Por la prensa De esta situación Eso sí puedo comentarlo Tomé decisiones Administrativas Y informé A los Estamentos Correspondientes Eso es lo que Puedo comentar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El día 3 de octubre Ahora ¿No se ha sometido A votación El pedido Del congresista El escano De que cuando Se investigue Su caso Y el de El congresista Ponce Sea el vicepresidente Que asume la presidencia Bueno Es relacionado A tu primera pregunta Y te lo digo Que no podría Comentar Porque no sería ético ¿No? Por eso Se ha votado Y evidentemente Lo que sí puedo decir Es Además está ahí grabado Que yo he votado Porque las cosas Deben ser transparentes Bueno La fiscalía Ha pedido Al ministerio Del interior Resguardo policial Para el fiscal Del lavado De activos José Pérez Quien investiga A la lideresa De fuerza popular Keiko Fujimori Y al consorcio Cunturguasi La fiscalía Solicitó Al ministerio Del interior Resguardo policial Para el fiscal Del lavado De activos José Pérez Quien actualmente Investiga A la lideresa De fuerza popular Keiko Fujimori Y al consorcio Cunturguasi A través de sus Redes sociales La fiscalía Precisa que Formularon el pedido Ante circunstancias Ocurridas El pasado sábado Durante una extraña Intervención policial Contra Pérez La policía A través del Viceministro del interior Rubén Vargas Negó cualquier relación Con este hecho E indicó Que ha comunicado El incidente Al comando De la policía Nacional Y a la inspectoría De esta organización El fiscal José Pérez Investiga A Keiko Fujimori Por el presunto Delito De lavado De activos Y a su esposo Marc Vito Contra quienes Dispuso Que se adecúen Las indagaciones A la ley Contra el crimen Organizado Además También Investiga Al consorcio Contra Pérez Que tuvo Que tuvo A su cargo La concesión Del aeropuerto Internacional De Chinchero Bueno Bueno y este domingo 22 de octubre Se realiza El censo Nacional Ojo que hay Orden de inamovilidad Para toda la población Y correo Ha preparado Un informe Donde usted Podrá conocer Qué puede hacer Y qué no Este domingo Este domingo 22 de octubre Es el censo Nacional 2017 Que medirá Los datos De la población La vivienda Y las comunidades Indígenas Del país 1. Regirá En todo el Perú Una orden De inamovilidad Es decir Tendremos que Permanecer En nuestras viviendas Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde 2. Las viviendas Deben esperar Al empadronador Quien estará Debidamente Acreditado Y llevará Una cartilla Con 47 preguntas 12 sobre vivienda 29 sobre población Y 5 sobre el hogar 3. Se censará A todas las personas Que durmieron O pasaron la noche En territorio peruano Incluso los extranjeros También a los bebés Que nacieron Antes de las 0 horas Del domingo 22 4. Al finalizar El encuestador Deberá colocar Una etiqueta En la puerta Del inmueble Que indica Que ha sido censado 5. Recuerda Que todos los que Elaboren El 22 Deberán acudir A la oficina Más cercana Del INEI Para ser censados Y recibir Un salvo conducto Para su libre tránsito Tu participación Es importante Todos contamos Fue hallado En el baño De un centro hospitalario Solidario De salud De la municipalidad De Lima En el Agustino Los médicos Lograron salvarle La vida Al bebé Que había sido Abandonado En un tacho De basura Las cámaras De seguridad Instaladas Que registraron El hecho Permitieron identificar A la joven Progenitora Del menor Junto con su Acompañante En imágenes previas Se puede ver A la joven Ingresar al baño Y quedarse Ahí durante Más de 20 minutos Mientras que Su acompañante Ingresaba y salía Además de hablar Permanentemente Por teléfono Alertada De lo sucedido Una enfermera Ingresa al baño Y encontró A la criatura Luego que Su presencia Fue advertida Por personal De limpieza Que dio parte A los médicos Es allí Que un médico Gineco Obstetra Rescata Al recién Nacido Extrayéndolo Del tacho De basura En su placenta Con el objetivo De reanimarlo Pero Y la bebé Afortunadamente Pudo ser salvada Gracias a la intervención De personal De solidaridad De salud Que derivó Al menor Al área De neonatología Existente En el centro Médico Y posteriormente Al hospital Hipólito Nando Donde Se encontraba En buen Estado de salud Pero la idea Es sin duda Ubicar a estos Dos jóvenes Lamentablemente Esta actitud De abandonar Al menor Hijo Que pues Ambos Procrearon Y lamentablemente Pues Bueno Hay que Indicar también Que este video Ha generado confusión En las redes sociales Porque muchos Se preguntan Cómo es que Esta joven Madre Pudo dar a luz En el baño De este hospital Porque ella llega Caminando En pantalón Yin Y sale Sin el pantalón Pero sale cubierta Por una manta Algunos se preguntan Cómo es que la enfermera No escucha No escucha algún tipo De gritos También hay un Señor de seguridad Que está en una silla De ruedas Aparentemente Esperando A esta señora Que iba a ser Conducida Iba a ser tratada En el área De ginecología Pero bueno Hay muchas preguntas Que han quedado Sueltas Lo cierto Es que el bebé Está bien Y la madre Ya ha podido Ser identificada Pero el pequeño Pasará A Linavif Hasta que pueda Resolverse Esta situación Ilegal Sin duda Un video Que ha causado Indignación Porque esta madre Adolescente Logra abandonar Al bebé En un tacho De basura Que realmente Es lo terrible Bien Vamos a información De madrugada Enviada por nuestro Periodista César Grados Lamentablemente Una joven De 27 años Fue asesinada En horas de la noche De ayer En la zona De San Genaro En Chorrillos Se resistió A un robo De su teléfono Celular Y lamentablemente Olinda Uri González De 27 años Falleció Ella fue Galeada por Delincuentes Que llegaron En un vehículo Esto ocurrió Al costado Del denominado Nuevo Estadio De San Genaro La bala Le impactó Lamentablemente En el pecho Y ella falleció Retornaba Del trabajo Rumbo a su casa Estas son Imágenes De la joven Víctima Que fueron Entregadas Por la familia Que están pidiendo Justamente Justicia Y ubicar A estos delincuentes Que según Se ha informado Acostumbran A robar En esta zona De Chorrillos Sobre todo Desde las 10 De la noche Por lo cual Se está pidiendo Su pronta Ubicación Y captura La policía Ha realizado Patrullaje En el lugar Pero por la oscuridad De la zona Pues es imposible Ubicar A estos delincuentes Por lo pronto Se ha pedido El acceso A alguna cámara De seguridad Cercana Los vecinos Han señalado Que estas No existen En el lugar Y esperan Que esto Sea solucionado Pronto Bueno Además Ha habido Otra información Chabeli De madrugada Respecto A un aneo Que se generó En el cruce De las avenidas 28 de julio Con aviación Y que provocó El cierre temporal De esta vía Una rotura De una tubería Provocó Este Esta situación Y bueno Se cerró A menos 3 o 4 cuadras De esta vía De la circulación En tanto Se utilizó Una excavadora Para sellar Este Hueco Generado En el punto Pero las autoridades Pues Exigieron Que esto Ocurra En horas De la madrugada Pues es una zona Bastante comercial Esperan que esté Superada En el día Y nos vamos A primera pausa En los desayunos De correo Usil y Wilax Regresamos ¿Puedo especular Para el balance económico Que hemos crecido? Sí, ahora Los turistas De Francia Canadá Y Australia Están interesados En comprar arte peruano Dame un segundo Hola Mike Hoy el éxito Tiene una nueva cara Inicia tu startup En la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado Con San Ignacio University Y más de 240 alianzas Con las mejores universidades Del mundo Usil Emprendedores Que forman emprendedores Inscripciones abiertas En usil.edu.pe Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectado Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo contigo A diario Siempre Cada gran ciudad En el mundo Es una gran oportunidad Para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? Usil presenta Más de 220 alianzas estratégicas Estudia en las universidades Más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo Que estás preparado Para trabajar En el lugar Que tú elijas Empresas líderes Te abrirán las puertas Convierte en un alumno Sin fronteras Estudia en usil Emprendedores Que forman emprendedores Usil.edu.pe Y en los desayunos De correo Vamos a conversar Con Wilfredo Pedraza Abogado de Nain Heredia Ex primera dama De la nación Y es que ayer La comisión de fiscalización Del congreso Acudió al penal De Chorrillos Para solicitar Su testimonio Respecto A la muerte De Emerson Fasabi Ex trabajador De la entonces Pareja presidencial ¿Cómo está doctor Pedraza? Muy buenos días Muy buenos días La decisión De no declarar De Nain Heredia ¿A qué se debe? Porque incluso Según informa Diario Correo Ella ha calificado De pantomima De grupo parlamentario La razón principal De Haber asistido El día de ayer A la comisión Fue para evitar Que siga manipulando La memoria De una persona Que trabajó En un periodo Con ellos Hasta Junio del 2011 Pero Al estar Ya este caso Investigado En la fiscalía Hace más De dos años Se limitó A entregar Una copia De la declaración Que Nain Heredia Brindó Ante esa fiscalía Y enseguida Guardó silencio Porque Se estima Que Se trata De un hecho Lamentable La muerte De señor Emerson Fasabi Un tema Un tema Que no Tiene Interés Nacional Que ese Es el marco De competencia De las comisiones Congresales Y que Por tanto Esta comisión No tiene Razón De ser Salvo El objetivo Político De Insistir En un tema Que está Claramente Establecido Por causa De muerte En fiscalía Y que En consecuencia Carece De razón Carece De elemento Razonable Para que La comisión Siga Trabajando Un asunto Que reitero Tiene Investigación Antigua En fiscalía Por eso Es que ella Decidió Acogerse A su derecho Constitucional De guardar Silencio Pero reitero Entregó Una copia De su declaración Brindada De fiscalía Doctor Buenos días ¿Cuál es la situación Del caso A nivel del Ministerio Público O incluso A nivel de Investigación Policial ¿Todo está archivado? ¿No hay ninguna Indagación En esas instancias? Buen día El caso Sigue abierto En fiscalía Aunque está En la fase Final De la Investigación Quizás Tres temas Centrales En esta Investigación Una Es que Tal cual Se verificó El día Del fallecimiento Del señor Fasabi Con el acta De levantamiento De cadáver La fiscalía Ahí Señala Que Revisado El contexto Y el cuerpo Del señor Fasabi No existía Ningún Elemento Externo Que podría Presumir Acto De violencia O intervención De mano Ajena En segundo Lugar La necropsia Al cual fue Sometido El señor Fasabi Refleja Exactamente El mismo Resultado No hay Signos Violentos Ni externos Ni internos En el cuerpo Del señor Fasabi En tercer lugar Se somete A 52 Exámenes Patológicos A todos Los órganos Líquidos Fluidos Y el resultado Del laboratorio Indica Exactamente Lo mismo No hay Elementos Externos Que Podrían Hacer Suponer Causa De muerte Del señor Fasabi Y la Conclusión Inicial Se ratifica Hemorragia De pulmones Y hemorragia El páncreas Por causa De etanol Es decir Por consumo De alcohol Sin Sin tratamiento De manera que Si esa es la razón Eso está Documentado En fiscalía Por medicina legal Seguir insistiendo En una causa De muerte Por terceros Resulta ya Insubsistente Hay que recordar Que en este caso En fiscalía Se está investigando Del año 2015 Nada menos A quien En ese momento Era la primera Dama de la nación Y se investiga Por tres crímenes Gravísimos Lesiones Secuestro Y luego Asesinato Entonces Yo creo que Una investigación De esa naturaleza Sin ningún Elemento Razonable Solo tiene Un propósito Porque se abre Porque se abre Esta investigación Doctor Pedraza Porque aparentemente Según la comisión De fiscalización De aquel entonces Es que la muerte De Emerson Fasabi De alguna forma Estaría vinculada Al caso Agendas Como extra Trabajador De la pareja Presidencial En aquel periodo En efecto Ese tema Se planteó Como hipótesis Pero ¿Cuál es El elemento Fáctico Dato Que Pueda plantear Con seriedad Una tesis así? Ninguna Salvo el dicho De un par de especuladores Que no han tenido La valentía De repetir lo mismo En la fiscalía Entonces Cuando uno Se plantea Una hipótesis Para investigación fiscal Tiene que haber Una razón Para Imputar Objetivamente Sobre la base De algún dato Cierto Que justifique Una investigación Cuando eso No tiene Cuando solo Se investiga Por una portada De un diario Que solo Especula Esa investigación Resulta Absolutamente Arbitraria Debería archivarse Para usted Debería archivarse También Dígame Debería archivarse Para usted Esta investigación Tanto en el Congreso Como en el Ministerio La menor duda Porque Si la imputación Es lesiones graves Y la necropsia Y los exámenes Médicos Patológicos Dicen No hay nada De lesión grave Si hay Si la denuncia Secuestro Y nadie Refiere a Haber secuestrado A esta persona Como se concluye Que hay asesinatos Es grosero Por eso es que La Comisión De fiscalización Debería De replantear Su investigación Y archivar Este tema Y dejar que la fiscalía Finalmente tome la decisión Porque claro También se ha dicho Que el cuerpo Casi se secuestró Y eso es falso Un vecino Que compartió Con él La habitación Por un tema De humanidad Porque estaban Por enviar El cuerpo A la Fosa Común Decidió O pidió permiso Al fiscal Para retirar El cuerpo Y el fiscal Se lo autorizó Es decir El señor Peña El que retiró El cuerpo Y que llevó Este cuerpo A la comunidad Donde vivía Su madre Lo hizo Por un tema Humanitario Con permiso Del fiscal Y no es verdad Que lo llevaron El cuerpo Usando la vía Aérea De la Fuerza Aérea O el ejército Conrataron Una agencia Privada Lo llevaron Vía Estar Perú Un vuelo Comercial Hasta Pucalpa De manera tal Que se ha planteado Sobre esto Una serie De hipótesis Absolutamente Falsas Y el Congreso Lo sabe Porque la documentación Las facturas Los recibos Los tickets aéreos Están en el expediente fiscal Cuya copia Tiene el Congreso Insistir en un tema Así Solo tiene un propósito Seguir causando Daño moral Con tamaña Investigación Y por eso Reitero El tema Está claro Y creo que la comisión Solo se desprestigia Con insistir En una investigación Que no tiene Ningún fundamento Doctor Sobre el consumo Del etanol En alguna parte Del expediente Se dijo Que este podía Ser involuntario Ya que Digamos La sustancia Pues Al consumirse Solamente Podía Rechazarse Para una persona Normal Y lo segundo La pareja presidencial Sustentó O solventó Mejor dicho El pago Del traslado Del cuerpo Del señor Fasabi Mire Las causas Del consumo De etanol Los testigos Lo señalan Esta persona Lamentablemente Era un bebedor De manera De manera tal Que Si reconstruye Como se reconstruyó Algunas actitudes Que en vida Llevaba a cabo La explicación Resultaba Clara Y en segundo Lugar Lo que Ocurre Es que Los amigos Del entorno De este señor Fasabi Hicieron una bolsa A esta bolsa El presidente Humala Contribuyó Con dos mil soles Los testigos Así lo han Señalado Y Generó Que Los recursos Para Llevárselo A su lugar De origen De manera tal Que Las cosas Están Absolutamente Claras Puede haber Quizás Alguna discrepancia Entre Tiempo De periodo Del labor Que hacía Exactamente Entre los testigos Pero Son asuntos Absolutamente Secundarios Que en verdad No he visto Ninguna Contradicción Sustantiva Pero el tema Central es Alguien lesionó Al señor Fasabi Alguien lo secuestró Alguien lo asesinó Y francamente Seguir sosteniendo Semejante tesis Es un Abuso Una arbitrariedad Absolutamente Grosera Ok doctor Muchas gracias Por estar esta mañana En los desayunos De correo Usili Willax Gracias a usted Ahora vamos al bloque De noticias internacionales La oposición venezolana aseguró que no participará en ningún diálogo con el gobierno a menos que se lleve a cabo una auditoría con verificación internacional a las elecciones regionales del domingo La oposición La oposición venezolana descartó el lunes cualquier diálogo con el gobierno tras las elecciones regionales del domingo No asistiremos No asistiremos a ningún proceso de exploración conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos El oficialismo que tenía 20 gobernaciones celebró ganar 17 de las 23 en disputa Exigimos una auditoría total cuantitativa y cualitativa que no sea impuesta por el ente comercial de todo el proceso electoral con verificación internacional confiable El gobierno y la MUD iniciaron en septiembre en República Dominicana contactos para explorar un diálogo pero la coalición opositora los congeló por considerar que no había condiciones y a la espera del desarrollo de los comicios Estados Unidos Francia y la Unión Europea expresaron su preocupación por la ausencia de elecciones libres tras los resultados Bueno y la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner cerró su campaña rumbo a las elecciones legislativas del domingo llamando a frenar con votos las políticas del actual mandatario Mauricio Macri La expresidenta La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner llamó el lunes a ponerle un freno con votos a las políticas del mandatario Mauricio Macri en las elecciones legislativas del domingo en las que ella es la principal candidata opositora Durante su cierre de campaña en el estadio Juan Domingo Perón de Buenos Aires Kirchner criticó las políticas que calificó de endeudamiento y ajuste de Macri Dos años después del fin de su mandato Kirchner de 64 años volvió a la arena electoral al postularse por un escaño del Senado por la provincia de Buenos Aires que concentra casi 40% del padrón nacional El domingo se renuevan en Argentina la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado es decir ocho provincias Los sondeos indican una tenue ventaja para la coalición de Macri aunque muestran una tendencia polarizada con el peronismo y un fuerte porcentaje de indecisos Una corte española ordenó que dos importantes líderes separatistas catalanes fueran detenidos por el delito de sedición el lunes decisión que podría escalar la crisis política en la región Una jueza de la audiencia nacional española decretó prisión preventiva por el delito de sedición a Jordi Sánchez y Jordi Cuichard líderes de dos influyentes asociaciones separatistas catalanas fueron acusados de haber convocado y animado a cientos de manifestantes el 20 de septiembre dificultando por horas la salida de agentes de la policía española que revisaban dependencias del gobierno catalán en Barcelona para impedir el referéndum de autodeterminación del primero de octubre demuestra que esta democracia en estado español está enferma la situación que hoy se está produciendo eso es lo que demuestra hemos nos hemos manifestado pacíficamente encarcelar a personas por haber por haberse manifestado pacíficamente nos parece que no tiene ningún sentido que la verdad es que no tenemos palabras para describirlo y ante esto convocamos pues mañana a la sociedad catalana a manifestarse evidentemente de manera pacífica el delito de sedición puede ser castigado hasta con 10 años de prisión en el caso de los ciudadanos ordinarios y de 15 años en el caso de las autoridades la orden podría intensificar la crisis entre los separatistas de Cataluña y el gobierno central tras un nuevo día de estancamiento en los diálogos al menos 31 personas han muerto en los incendios que afectan desde el domingo al centro y norte de Portugal según el último recuento actualizado y aún provisional de la tragedia al menos 31 personas han muerto y otras 7 permanecen desaparecidas a causa de la última oleada de incendios en el centro y norte de Portugal esto según el último balance preliminar de la autoridad nacional de protección civil la cifra de heridos ha aumentado a 56 de los que 16 se encuentran en estado grave sin embargo protección civil incide en que no se puede hablar de balance definitivo porque 7 personas siguen desaparecidas también hay lugares hasta ahora inaccesibles a los que comienzan a entrar los operativos de combate a las llamas la situación ha provocado fallos en las comunicaciones por red móvil lo que ha dificultado las peticiones de ayuda y los trabajos de las autoridades para localizar a todos los vecinos de las aldeas afectadas de los más de 500 incendios declarados en Portugal este domingo 50 permanecen activos de los que 31 fueron calificados de importantes por las autoridades las llamas que mantienen a más de 4.000 bomberos sobre el terreno dejaron a su paso escenas de caos destrucción y pánico este vecino colabora en la extinción de un incendio a 20 kilómetros de la frontera española de Salamanca esta nueva tragedia llega tan solo cuatro meses después de la que afectó al término municipal de Pedro Gao Grande en el centro del país donde el fuego provocó la muerte de 64 personas y más de 250 resultaron heridas nos vamos nuevamente de una pausa regresamos con más las entrevistas con los protagonistas de la noticia la actualidad informativa en los desayunos de Correo Yucid siempre con lo último del espectáculo análisis polémica y entrevistas con grandes deportistas todo lo que quieres saber sobre deportes los desayunos de Correo Yucid la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo UCIL presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales E Ingeniería Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Correo es el Perú 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 La mamá hipopótamo Funani estuvo por primera vez con su cría de tres semanas en el agua. El pequeño se divirtió mucho fumándose en la piscina. La mamá hipopótamo Funani está en la piscina. Los camaleones de dos cuernos se encuentran en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat en África. Por ello, el zoológico de Chester está de celebración. Han conseguido que nazcan tres bebés de esta especie. Y un grupo de mujeres mayores de la ciudad de Johannesburgo está aprendiendo el arte del boxeo en un intento por luchar contra la vejez mediante el ejercicio. La mamá hipopótamo Funani está en la piscina. La mamá hipopótamo Funani está en el lugar de las fiscinas. 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 7 10 11 11 11 12 11 12 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 16 Esta tenía que venir a salir primera, de nuevo. Uno tiene que ser el mejor para atender a la gente de Buenos Aires. Es una de las ciudades más importantes de Sudamérica. La carrera es organizada cada año para promover el turismo en la ciudad. Vamos con los indicadores financieros a esta mañana. El precio del dólar cerró entre soles 24 el día de ayer y se mantiene. El euro se cotiza entre soles 82, la onza de oro en 1.291 dólares y el barril de petróleo se cotiza en 57.8 dólares. Bien, hagamos un recorrido por la redacción del Grupo E-Pensa para conocer las noticias más importantes del país con la agenda nacional y el pronóstico del tiempo. Correo Puro informa que hoy finaliza la audiencia de organización criminal. Los ilegales, dedicada a corromper jueces y fiscales para favorecer a litigantes. La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva. Por su parte, Correo Chimbote informa que hoy la Fiscalía se pronunciará sobre solicitud de prisión preventiva para los integrantes de la banda Los Pistoleros de Casma, tras vencerse los 15 días de detención preliminar. Correo Arequipa informa que hoy habrá sesión de consejo a las 10 de la noche, donde se presentan informes de la Comisión Investigadora del Instituto Honorio Delgado, así como la lista de proyectos priorizados por modalidad obra por impuestos. Por otro lado, Correo Tacno informa que padres de la institución educativa Enrique Pilar protestarán en la UGEL por la disconformidad con la dirección y algunos docentes en la administración del colegio. Hola, soy María Aguilar y es este el pronóstico del tiempo. El Cenami informa que se están presentando vientos arenosos en Nazca de hasta 25 kilómetros por hora y en Pisco de 22. Se espera que la capital presente una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 15 grados el día de mañana. A continuación lo dejo con las temperaturas de las principales ciudades de nuestro país. Bien, llega Maite Cancha para que nos comente cuál es la agenda de los espectáculos. Maite, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy súper contenta, Antonio. Muy buenos días, chicos. Para comentarles que en el bloque de espectáculos vamos a arrancar comentando la relación entre Milet Figueroa y Patricio Quiñones, quien aparentemente abrió una tercera persona en cuestión por la cual la parejita ha terminado su relación. También vamos a hablar sobre la denuncia por la cual está sometido el cantante Tongo y una lamentable noticia del cantante Ed Sheeran que brindó a sus fans. Todo eso lo veremos en los espectáculos. Muy bien, gracias, Maite. Nosotros nos despedimos y los dejamos con Yoni Padilla y Maite Cancha. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Puedes especular para el balance económico que hemos crecido? Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hola, Maite. Oh, ¿tienes tu mano? Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial, currículo bilingüe, doble grado con San Ignacio University y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. UCIL, emprendedores que forman emprendedores. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y UCIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Puedes especular para el balance económico que hemos crecido. Sí, ahora los turistas de Francia, Canadá y Australia están interesados en comprar arte peruano. Dame un segundo. Hi Mike. Oh, did you get your hangman? Hoy el éxito tiene una nueva cara. Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola. Carreras con enfoque empresarial, currículo bilingüe, doble grado con San Ignacio University y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo. UCIL, emprendedores que forman emprendedores. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y UCIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una mitodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Y ya estamos en el bloque de espectáculos aquí en los desayunos de Correo y UCIL y Willax. Y antes de conversar con nuestro invitado, el cantautor, productor e intérprete también, Oney Kumbá, vamos con Maite Cancha con lo último del espectáculo local e internacional. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos amigos a lo que es espectáculo. Como les estaba anunciando, el primer tema que les voy a tocar es sobre la relación entre Milet Figueroa y el bailarín Patricio Quiñones. Después de una semana que la modelo y actriz haya confirmado la ruptura sentimental con el bailarín a quien conoció en el gran show, salen nuevos indicios por parte del Zorro Supe, que recordar que es un polémico personaje de la farándula, quien afirma que Milet Figueroa le fue infiel a Patricio Quiñones con el futbolista argentino llamado Diego Gémines. Según ella, según Zorro Supe, indicó en un medio local que la modelo estuvo acompañada del futbolista en una discoteca local y luego ambos terminaron en el departamento de la modelo. Lo que sucedió después fue que Patricio, al ir al departamento de Milet, encontró un reloj y a partir de ello él terminó con ella. Sin embargo, la información que también indica es que Patricio Quiñones reveló, Me enteré de ese rumor cuando llegué a Lima, luego de estar un mes afuera, y ella decide terminar y no entendí por qué. Dejé de ver a Milet y me entero de que estuvo saliendo con otra persona que resulta ser un amigo mío. ¡Wow! Totalmente, aunque ustedes no lo crean, estas fueron las declaraciones de Patricio Quiñones, quien quiere dejar el tema sobre todo ahí porque no quiere hablar mal de Milet Figueroa, porque ha llevado una relación con ella. La modelo hasta el momento no se ha pronunciado en los medios. Hay que recordar que ella siempre ha sido una figura que no es de estar hablando ni aclarando situaciones como estas privadas, sobre todo referente a su relación sentimental. Vamos con otro tema, amigos, y ahora hablando sobre la denuncia de Tongo, y es que el cantante Abelardo ha sido sentenciado a tres años y ocho meses de prisión suspendida luego de haber, por el delito de tocamientos indebidos a una menor de 15 años. Él ha indicado que llegará a defenderse en una conferencia en los próximos días. Hay que recordar que el artista de 60 años hasta ahora se mantuvo en silencio tras la noticia de la condena. Todo este tema se suscitó todavía el 3 de enero de 2013, cuando el cantante apareció ante las cámaras de la prensa tras haber recibido una fuerte golpiza de parte del padre de una menor que lo denunció por intento de abuso contra dos adolescentes en Pueblo Libre. Hay que recordar que Letongue llegó incluso a negar esas acusaciones. Y también vamos a tener que decir, pero hace unas dos semanas aproximadamente, Tongo se presentó en un evento de youtubers y estaba totalmente tranquilo ante la garabía de los jóvenes. De repente, esa es su manera de decir que no pasa nada, pero al menos ya sabemos que esta denuncia sí le va a traer represalias más adelante. Para nuestros amigos que son fanáticos del cantante Ed Sheeran, hay una lamentable noticia que él mismo ha publicado en su cuenta de Instagram. Y es que Ed Sheeran fue trasladado a un hospital luego de haber sido arrollado por un automóvil en Londres. Según la información, él estaba manejando su bicicleta totalmente casual en las calles cuando de pronto lo invistieron y bueno, en la imagen que se ve en Instagram, él aparece con uno en sus brazos sostenidos por un cabestrillo. Indicó que por favor estén atentos por futuras noticias porque todavía no se sabe si Ed Sheeran se llegará a presentar o no en los conciertos que tiene previsto. Así que mucho cuidado y sobre todo atentos a la información que el cantante va a estar revelando en todas las próximas horas quizás en las redes sociales. Bien amigos, ahora sí es momento de abrir con las notitas internacionales Hablando de las estrellas de la música, la televisión y el cine que se sumaron sus voces en una jornada benéfica en Estados Unidos a favor de los damnificados por los recientes desastres naturales que se registraron en varios puntos de América en la que también estuvo presente de una u otra manera la mayor plana del espectáculo. Tenemos fe que nos vamos a levantar pero una gran realidad es que la isla está completamente devastada. Simplemente el área metro es lo que está empezando a gatear. Fuera del área metro no hay agua, luz, todavía hay personas que no tienen provisión. Lo primero es siempre el golpe, es como si de repente perdieras a alguien de la familia como si tuvieras una pérdida grande. Pero después empiezas a ver las historias de la gente. Yo creo que a mí me ha movido muchísimo ver al pueblo de México unido en una situación como esta, dando una lección incluso a sus propios dirigentes de cómo se tienen que reaccionar ante una cosa así. Pero no hay artista que me diga que no, nunca, 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 nunca. En términos de dinero, esto es solamente abriendo la fuente. Los príncipes Guillermo y Enrique, nietos de la reina Isabel II han recibido hoy al reparto de la película Paddington II y han despedido a un grupo de niños que han emprendido un viaje por el campo con un tren solidario. Los príncipes Guillermo y Enrique, nietos de la reina Isabel II han recibido hoy al reparto de la película Paddington II y han despedido a un grupo de niños que han emprendido un viaje por el campo con un tren solidario. El acto también ha contado con la asistencia de la duquesa de Cambridge, Catalina Middleton, que ha sufrido una hiperemesis gravídica durante los primeros meses de embarazo, las mismas náuseas que experimentó en la gestación de sus otros dos hijos y motivo que la ha mantenido alejada de sus compromisos oficiales. Los príncipes han mantenido un encuentro formal con los actores y el equipo técnico de la segunda edición de la comedia británica, protagonizada por el oso Paddington del autor Michael Bond, que falleció este mes de junio. Además, han despedido al convoy Belmont-British Pullman en su salida de la estación londinense de Paddington, integrado por 130 niños seleccionados por miembros del Fórum de Caridad de la Casa Real, que han pasado por momentos difíciles en sus cortas vidas. El fórum agrupa a más de 30 organizaciones y está dirigido por ambos príncipes. La actriz Sophie Tornan, de Sunset Stars, de Juego de Tronos, se acaba de comprometer con el famoso cantante Joe Jonas, y vamos a revelar algunos detalles que debería saber sobre la pareja. Veamos la nota. La actriz Meghan Markle sacrificará su carrera para convertirse en princesa. La actriz Meghan Markle sacrificará su carrera para convertirse en princesa. sobre el amor del príncipe Harry. La actriz Meghan Markle sacrificará su carrera para convertirse en princesa. La actrizvolviendo a este carrera para convertirse en princesa. La actriz__en thirds, de Juego de Tronos, de Juego de Tronos, y a la actriz España. Bien amigos, espero que sigan teniendo un lindo martes porque me despido y voy a darle el pase a Yoni quien tiene en el set al cantante cubano Oney Kumba Gracias Maite, y no solamente cantante, es cantautor, productor vive muchos años en Buenos Aires, pero su corazón cubano está, está ahí hemos estado conversando ya minutos antes de ingresar aquí a los estudios y es todo un talento, y quiero que ustedes lo conozcan, Oney Kumba ¿Cómo estás Oney? Mucho gusto, muy bien, muy bien, gracias Gracias a Dios, muy bien ¿Cómo es que te mudas de La Habana a Buenos Aires? para que la gente ubique un poco tu historia ¿Por amor o el amor de Dios? No, fui invitado por trabajo, fui invitado por trabajo por mi hermana fui invitado por trabajo y la verdad me fue muy bien Argentina-Buenos Aires es mi segundo país, le agradezco mucho a Buenos Aires Ahí es que tú conoces a tu esposa y ya formas la familia Con los años conocí a mi esposa, ya hice una familia, tengo a mi hijo y vivo feliz y contento y también ahí es donde tú tienes tu empresa Agua Producciones Agua Producciones, sí señor, la fundé con un señor llamado David Blauste y nos abocamos a crear una empresa para hacer música, hacer arte, ayudar a otros artistas con una base de apoyo también con otras compañías discográficas y la fundamos hace ya 6 años que imagino también en los últimos tiempos como la industria musical ha cambiado tanto también tu empresa y ese contacto con los artistas y con los sellos también debe haber evolucionado porque hace 20 años por decir un lapso de tiempo importante la industria era otra Totalmente Ahora ha cambiado ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente ha cambiado mucho el arte con internet, la web y todo ese plan tecnológico nuevo que ha surgido ha habido un cambio pero total, total, definitivo, un giro total ha tomado todo el negocio de la música Los 6 discográficos tradicionales que conocemos y conocemos los nombres y no lo vamos a decir pero igual ya no actúan como hace 20 años No, 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 no pueden, no pueden ¿Se convertieron como distribuidores? Claro, si el arte tiene la libertad de subir su música a las páginas web, a los medios que están en internet y ya las discográficas han tomado Y tampoco apuestan y tampoco apuestan No, tampoco apuestan Yo le aconsejo a los artistas que quieran avanzar, que busquen un buen jefe de prensa y avancen su camino a través de la web y presionen por ahí Y otra cosa también que lamentablemente y siempre lo vemos también aquí cuando llegan cantantes y bandas y todo relacionado con la música ellos tienen que invertir su propio dinero Sí, hay algo que a mí me choca un poco que es que haya que invertir radialmente cosas que antes no pasaban En realidad la música es la que debe acompañar la vida de las personas Pero bueno, el negocio hoy se ha hecho así, ha hecho que el artista tenga que invertir Personalmente, muy poca gente, las compañías no invierten como antes Y bueno, eso es lo que trajo el cambio nuevo tecnológico, es lo que hay ahora ¿Y las radios tienen el peso de antes? ¿Cómo lo es? Depende de los países, depende de los países En Perú sobre todo, que llevo un tiempo acá, un poco tiempo acá he notado que la radio es muy fuerte Hay países donde sí, hay países donde no tanto ¿Donde las redes, no? Claro, las redes sociales están mucho más... Hay lugares donde están mucho más fuertes, más pegadas al público La gente sigue más las redes sociales Eso depende de la zona No sé si tenemos listo el video Un video de Cantar hasta morir Que es un tema tuyo Que grabó nuestro querido... Es un tema que hicimos en conjunto con el señor Diego Torres Y Alessandro Batista Él ganó un Grammy por ese disco, ¿no? Este disco Unplugger de Diego Torres Fue su primer disco Unplugger, obviamente Y sí, ganó Grammy a Mejor Mezcla y Masterización Por un ingeniero de sonido uruguayo No recuerdo su nombre, desgraciadamente Pero bueno, está en el disco Y sí, fue un disco que... Lo conoces hace tiempo, a Diego ¿Ha trabajado juntos? Muchos años, muchos años Sí, sí, lo conozco, no solo a Diego A muchos artistas de renombre en Argentina Tuve la posibilidad de trabajar mucho tiempo en la televisión Vamos a hablar de eso y vamos a ver el video ¿Dele? ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a ver La luz de mi alma no se apague Hasta llegar a ti Quiero decirte la verdad Esa que nadie quiere hablar La que alumbra el alma Que se apaga Cuando se siente mal El tiempo es el dueño De lo que pueda pasar De tus andanzas por la gloria De tu triste caminar Al final en esta vida todo pasa Y pensar que no me alcanza la esperanza Es largo este camino De todos el destino Cuenta conmigo para comenzar Aún quedan cosas que decir Y algunas otras que callar Y algunas otras que callar Pero viviré Luchando siempre Cantando hasta morir Si bien que de lo malo uno aprende mucho más Aunque esté negro ¿Pero acá más o cómo lo has visto? No se escucha Se escucha a mucha tiempo ¿Y también hay tantas orquestas como acá? No hay tantas como acá Porque no hay esa cultura Tan salsera Tantos años Como tiene Perú Pero sí Hay un buen movimiento Hay un buen movimiento ¿Con quiénes has trabajado? Además de Diego Torres ¿En estos ¿Cuántos años en Buenos Aires? ¿20? 24 24 ¿Con quiénes has escrito? Estaríamos tanto rato acá Trabajado, trabajado Estuve la Una de las cosas así interesantes Que me gustó haber hecho Fue haber trabajado en los estudios De Pedro Aznar Ah Gran músico Gran músico Gran músico Acá hizo un disco con Eva y John Sí, claro Estuve con Estuve haciendo unos trabajos Para unas producciones Que él hizo para Francia Estuve trabajando con él Y bueno, después No sé Estuve en la televisión Trabajando con un señor Llamado Miguel Delcel Que hoy es embajador De Argentina en Panamá Integrante del Tiro Midachi No sé Trabajé con Adrián Otero Que tuvo cinco años El corte en el programa De Tinelli Líder de la banda Benfils La Blusera Ajá No sé Trabajé con tanta gente Que se empieza a recontar A mí la banda Para Willy Chirino La primera que fue Willy Chirino A Buenos Aires La orquesta La armé yo La producción Y nos has dado un dato Antes de entrar Al ser Que estás trabajando Con Ariel Pucheta El cantante de Ráfaga Es cantante de Ráfaga Es líder Yo digo el cantante Porque aquí Lo conocen como cantante de Ráfaga Viene casi siempre Y eso de ex Siempre lo enteré por ti Claro Sí, sí, sí Es una pepa Como decimos acá Los periodistas Una primicia Sí, con Ariel firmamos un contrato editorial Para su disco Su nuevo disco Una canción mía que le gustó Me pidió Así que O sea, va a dejar Ráfaga Para empezar su carrera Ya está Sí, sí Estamos justo Lo estoy también ayudando También con el plan De que firme con Warner Music en Argentina Estamos en esas conversaciones Pero bueno Yo estoy acá ahora Así que ya Hoy justamente hablamos a la mañana Así que se encargue él Ya es grande ya Y como compositor Tú tienes Un momento de inspiración Como dicen A veces los que no componemos Y los que no sabemos del tema Pensamos que los compositores Tienen que tener la musa Y que en un determinado día Llega la inspiración O la inspiración es disciplina Te sientas a tu estudio Y dices Yo quiero grabar un tema Yo quiero Mejor dicho Crear un tema Y tiene que salir del tema ¿Cómo es? ¿Cómo es para ti? Hay algunos que lo toman como ejercicio Hay otros que esperan que venga la musa En mi caso Me pasan las dos cosas A veces me viene la musa Y a veces lo hago a modo ejercicio Tengo un amigo Es una anécdota rápida Que te cuento Tengo un amigo que Que en un club En Nueva York Conoció Estaba en el baño justo En el lavado Y estaba justo Steve Wonder Al lado Y le pregunto Maestro ¿Cómo usted hace Para hacer tantas canciones buenas? Y dice que Steve le conoce Un amigo mío Íntimo No te estás mintiendo No, para nada Le cuenta que Le dice Mira lo que hago Es que todos los días a la mañana Me siento Y trato de componer Cinco Cinco pedacitos Y entonces Cuando pasan unos días Pues junto esos pedacitos Y vos viendo que me gusta y que no Así hace el maestro Pero esos pedacitos de Steve Wonder Son una joya Si pudiera yo hacer un pedacito De lo de Steve Wonder Sería Entonces A veces es la musa A veces es la musa Escribe La grabas en el celular Mira Te hago una anécdota rápida Por ejemplo Hace poco firmé un contrato Hace un año En Hidalgo Firmé un contrato Con una compañía Que se llama Leader Music Que es una de las que maneja La cumbia en Argentina Una gran compañía fuerte Pero ellos también Hacen música infantil Me pidieron unas obras infantiles Salí de la reunión Llegué a la parada Del ómnibus Y ya había hecho cuatro temas Ajá ¿Sí? Porque me concentré En lo que me pidieron Y ya hice cuatro temas ¿Y los ibas grabando? ¿Los ibas grabando? Los ibas grabando Tengo en mi teléfono Y voy tirando ahí ideas Y después las bajo a la máquina Y avanzo Y bueno Hay uno que está en YouTube Que es el Baile del Cocodrilo Que es un hit Tiene más de 60 millones de vistas ¿Y eso quién lo interpreta? Es la compañía Busca sus propios O sea Contrata a sus músicos A sus artistas Ya viste Pagos Que ya tiene contratados Y hacen Tenemos la guitarra Tenemos la voz ¿Se puede hacer algo? Sí Me tienes a mí ¿Qué podemos hacer Para que el público Nos escuche Esta mañana En general En general Cuando voy En esta gira de prensa Que estoy presentando Siempre hago un tema Que es con el que comienzo Mi show Porque estoy haciendo otro show Estoy presentando un espectáculo En la vida misma En la casa de Isabel Íñigo ¿Los jueves? Los jueves Este jueves 19 10.30 de la noche Están todos invitados La vida misma Porque si no ubica Es frente al Mariangola En el pasaje De Suche Pasaje de Suche Uno de los locales Frente al Iazón Claro Ahí estamos Ahí estamos Entonces el espectáculo Que estoy presentando Se llama Homenaje Y canciones de amor Homenaje ¿Por qué? Porque generalmente La gente escucha las canciones Y no sabe quién las compuso No sabe quién es el autor Dice la canción de Y funciona al cantante Sí, la canción de Ricky Martin No, está equivocado Está equivocado Atrás de Ricky Martin Está el señor Tony Torres Y un par más Entonces Me dio la tarea En este espectáculo De avanzar Sobre ese tema Tratarle de recortar A la gente Quién es el autor Entonces Siempre hago un tema Que a mí me gusta mucho Que habla de la libertad Es un tema muy viejo cubano Vivo en un país Es libre Cual solamente Puedes ser libre Sí, la verdad En esta tierra En este instante Y soy feliz Porque soy gigante Amo a una mujer clara Que amo y me ama Sin pedir nada O casi nada Que no es lo mismo Pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mis cantos Que poco a poco Me voy reagobitando el tiempo Como le cuadra un hombre Me despierto Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero Que me perdonen Por este día Los muertos De mi felicidad 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 Bravo Silvio es una voz de Otey Kumbach Te encanta Silvio también Y Silvio fue A ver Como decir Es como El maestro de mi generación En la música Silvio ¿Y te sabes muchas de Silvio? Me sabía antes No sé Te puedo decir 100 canciones de Silvio Ahora no tanto Porque no tengo tanto tiempo De estudiar canciones De otros autores Porque las letras Tampoco son Tampoco son tan sencillas Tan sencillas No Y hay muchas que empiezan A deformar las letras Así como las de Chabuca Granda Claro Exactamente como las de Chabuca Pero de Silvio Tienes que leerlas Si 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 Tengo mi libro De Silvio y de Pablo Tengo mi libro De todas sus composiciones Todas Bueno aquí también Si Si Mucho Eso Vamos a empezar Que ambos tienen En estos momentos Posturas Independientemente Independientemente De la política La música La música sobrepasa Porque Por eso te gusta hablar de política Mucho Mucho Porque te No Si dice mi esposa Que me pongo Como usted bien dijo Me pongo bruto Yo digo que me subo Encima de mi lógica Y no me baja nadie Si pues Me subo a esa montaña Y es bastante difícil bajarme Porque esa es la etapa polémica Que la gente Que se dedica al arte No debe Hablar de política Pero tampoco es así No estoy de acuerdo con eso Porque son ciudadanos No estoy de acuerdo con eso Porque tenés una vida Pagás impuestos Viajás Comés Sabés Si sube la inversión Si bajas O sea No estoy de acuerdo con eso El artista Precisamente por tener la posibilidad De estar en contacto con el público Y estar en contacto con los medios Debe defender su postura Ya sea para un lado O para el otro Inclusive aquí Mucho se critica Cuando A los artistas Se les contrata Para Eventos En las campañas políticas Exactamente Pero se usa trabajo Y algunos Lo satanizan Y le dicen Que se están vendiendo Y que se yo Pero en Estados Unidos Cuando hay las campañas No pasa eso Los más famosos Hacen Los actos gratis Para los republicanos O para los demócratas Y no pasa nada Y no pasa nada Así debería ser Así debería ser Lo que pasa es que Los latinos Somos un poquitico más Conservadores en ese punto No son un poquitico más Hay una cultura Media No sé Media cerrada En ese plano Me parece No debería ser así No debería ser así Y otro En el espectáculo Que vas a presentar En la vida misma Este jueves Diez y media de la noche Habrán temas Más temas de Silvio Más temas de Pablo Más temas tuyos Es como te contaba Johnny Es un espectáculo Donde defiendo a los autores Trato de defender a los autores Que es mi base en la vida O sea Me salen canciones Y admiro a gente Que hace muy buenas canciones Esta persona que te hablaba Este señor Adrián Otero Es líder de Meyfield la blusera Para mí Era uno de los mejores autores Argentinos Tuve la suerte De ser su íntimo amigo Tuve una buena amistad Y hablábamos mucho Eso Me decía siempre Oney Las canciones Son las que hacen A los artistas Las canciones Siempre hablábamos eso Y en este espectáculo Hago eso Precisamente Hago canciones De muchos autores Que me gustan Alberto Cortés No sé Tanta gente Carlos Valera Te entreviste a Carlos De vino acá también Eso sí Ese es un autor Su disco No es el fin Es una belleza ¿Y Alberto Cortés Qué tema va Está incluido Como perdí Varios amigos Me gusta hacer mucho Cuando un amigo se va Por ejemplo Ah, qué lindo tema Cuando un amigo se va Es hermoso Y que es un tema Ya viejo Pero lo hago Sí Me encanta Es para llorar ese tema Sí, sí, sí Entonces hay que invitar Al público Para este jueves Diez y media de la noche Mientras se toman Sus mojitos Ahí Claro, claro Esperando Claro Y van a escuchar A O'Nei Kumbá Interpretando estos temas De los grandes autores Y también tuyos Sí, sí Exactamente Yo quería Si me disculpan Me quería anunciar Que bueno Quería darle las gracias Primero a Patricia Fuentes Mi manager Y a la señora Malú Malú preciado Malú preciado Muy preciada Porque hace muy precisa Su prensa Pequeño trabalengua Y bueno Pueden llamar al 999-52535 Patricia 999-52535 Perfecto Gracias a André Por tu presencia Un gusto Un gusto Y ahí vamos a estar el jueves Y si Dios quiere De todas maneras Ahí los espero a todos De todas maneras Están invitados Vamos Y ya vienen Los Deportes con Maneci Renzo El mundo de los negocios Funciona en inglés UCIL presenta Su modelo de formación bilingüe Una metodología Que incluye cursos de carrera En inglés Y la enseñanza intensiva Del idioma Estudie en UCIL Y en nuestros programas De doble grado en inglés Del Center for Global Education Convierte en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores UCIL.edu.be Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectado Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo a diario Siempre ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial Están muy interesados en nuestra franquicia Perfecto Entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres A ver el tema de la colección de ropa Hoy el éxito tiene una nueva cara Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado con San Ignacio University Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo UCIL Emprendedores que forman emprendedores Inscripciones abiertas en UCIL.edu.pe El mundo de los negocios funciona en inglés UCIL presenta su modelo de formación bilingüe Una mitodología que incluye cursos de carrera en inglés Y la enseñanza intensiva del idioma Estudie en UCIL Y en nuestros programas de doble grado en inglés Del Center for Global Education Convírtete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe Con policiales siempre la mejor nota roja Con el deporte siempre dinámicos Con el mundo siempre conectados Con tu tierra siempre haciendo patria Con tu ciudad siempre cercano Ojo contigo a diario siempre ¿Cómo te fue con los inversionistas ingleses? Genial, están muy interesados en nuestra franquicia Perfecto, entonces uno de los dos va a tener que viajar a Londres A ver el tema de la colección de ropa Hoy el éxito tiene una nueva cara Inicia tu startup en la Universidad San Ignacio de Loyola Carreras con enfoque empresarial Currículo bilingüe Doble grado con San Ignacio University Y más de 240 alianzas con las mejores universidades del mundo UCIL Emprendedores que forman emprendedores Inscripciones abiertas en UCIL.edu.pe Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y UCIL Mi nombre es Vanessa Herrera y bueno, el día de hoy me encuentro sola Porque seguramente más adelante ya vamos a conversar de todo el tema de la selección peruana Estamos dentro de los 10 mejores selecciones del mundo El día de hoy vamos a conversar con un invitado bastante especial Que sabe además mucho del tema Vamos por ahora con los titulares del día Perú Perú entre las 10 mejores selecciones del mundo El ranking FIFA puso a la selección peruana el puesto número 10 Histórica posición para el Perú Gabriel Leyes espera retomar los triunfos con Alianza El delantero íntimo aseguró que no salió tan contento Pese a que anotó porque solo pudo igualar con Cantolao Real Madrid sabe vencer hoy al tope Los blancos quieren vencer al cuadro de la estrella Harry Kane En un duelo por la Champions League Bien, es momento de ir con las portadas del día Y lo hacemos como siempre con el diario El Bocón Arriba Perú es la portada del día Porque Perú logra histórico puesto 10 en el ranking FIFA Y Gareca llega hoy a Lima para continuar con el plan Nueva Zelanda Con miras al primer duelo por el repechaje a Rusia 2018 Perú top dice Depor porque bueno evidentemente estamos dentro de las 10 mejores selecciones del mundo Y así lo refleja Depor Vamos con la siguiente portada Ole, ataque letal Mellizos de Guillermo, Palermo, Boca No tenía una dupla de este nivel Con números parecidos Y buena química Alde, Pavón y Benedetto También quieren hacer historia Vamos ahora con Az De España Kane es el peligro Es la portada del día De este diario Vamos ahora con Sport Fichajes en enero El Barça ya tiene plan Ben Ponzi Vaya Coutinho Es la última entonces La última portada del día Vamos ahora a meternos de lleno a la selección peruana Porque como ya lo mencionamos Estamos en el puesto 10 del ranking FIFA Es una noticia bastante positiva Y bueno definitivamente nos alegra Porque se nos viene el partido Por el repechaje entre Nueva Zelanda Y vamos a hablar con un ex futbolista Ex portero Que sabe además mucho sobre este tema Porque además es uruguayo Y nos va a comentar acerca de su experiencia también De seguramente lo que se vivió en el partido entre Colombia Y de muchos temas más Porque bueno el día de hoy nos acompaña el profe Roberano ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido ¿Cómo te va Vanessa? Es un gusto poder estar contigo Y con todos los televidentes Y poder hablar un poquito de lo que nos apasiona ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno ahora con la noticia importante Seguramente para muchos A la par dejando de desmerecer También un tema como el del ranking FIFA ¿No? Hasta hace algunas semanas Algunos decían mucho no importa De hecho lo importante es clasificar Ahorita estamos a un paso nada más De hecho son dos finales importantes Pero bueno hemos llegado a estar dentro de las 10 mejores Sí, realmente para mí sí importa e interesa Más allá de cómo se llega a ese ranking Que todo el mundo sepa que Perú está entre las 10 mejores selecciones del planeta Por llamarla así Yo creo que nos beneficia a todos Entonces es importante que Perú después de tanto tiempo Pueda estar en un ranking donde nunca estuvo Creo yo, no sé la estadística Pero creo que Creo que es la primera vez que está en un ranking así Así que le va a venir bien al fútbol peruano Y bueno Acompaña un poco más Lo que es esta selección El buen momento Y todo lo que se está viviendo en el país ¿No? Sí, sí de hecho es la primera vez Cuando Ricardo Gareca toma el mando de la selección Está en el puesto 59 Ha escalado de hecho muchísimos puestos Y además más allá del solo hecho De estar ahorita Dentro de las 10 mejores selecciones del mundo De hecho eso sí se ve reflejado en el juego ¿No? Hay un cambio de chip Creo también el tema mental es muy importante Entender que no somos inferiores a nadie Y a nadie, perdón Y de hecho hacer las cosas bien Es lo que ha servido Para que el día de hoy estemos donde estemos Sí, totalmente Yo creo que todo proceso Tiene que ir acompañado de resultados ¿No? Los resultados son los que avalan Todo lo que vengas haciendo Muchas veces Los resultados no son el reflejo en algunas veces Son poquitas las veces que no coinciden Pero generalmente sí coinciden El resultado con lo que se viene haciendo Y este proceso de Gareca Yo creo que ha venido de menos a más Incluso yo personalmente Creo que en los momentos Donde no se daban los resultados Creo que se venían haciendo bien las cosas Pero como te digo Con los resultados después Todo el mundo empieza a ser positivo Y a ver realmente lo bueno que se viene haciendo Así que Bien por el Perú Bien por esta selección Y bien por todos los que estamos trabajando en el Perú Yo creo que El hecho de que la selección esté peleando Y ojalá Dios mediante pueda estar en el Mundial Es un tema que es beneficioso Para todo el país ¿Consideras que es importante Celebrar lo hecho hasta ahora O mantener un poco la mesura? Porque por ejemplo El otro día conversábamos con Renzo Y él me decía Que todavía no había mucho por celebrar Que de hecho el objetivo era clasificar Particularmente Le comentaba que no Que de hecho considero Que ahorita estar en el repechaje Teniendo en cuenta Que somos una selección humilde A comparación de muchas de Sudamérica Y además En una de las clasificatorias Seguramente más complicadas Haber llegado al quinto puesto Creo que ya es un mérito Bueno yo creo que Para que lo podamos asociar un poquito Es como cuando estás haciendo Una carrera universitaria Te está haciendo bien los exámenes Creo que podés sentirte feliz Por lo que estás haciendo Pero no satisfecho Porque todavía no tenés el título Y esto es algo parecido Yo creo que El peruano debe estar contento Por todo lo que está viviendo Pero feliz y con mesura Creo yo Porque todavía no se logró Lo que se vino a buscar Podés quedarte en la puerta Y seguimos en lo mismo Más allá de que Se dio un paso importante Por el hecho de De tener una selección Ya con jugadores fijos Con jugadores que ya Están consolidados A nivel de selección Y eso es importante Pero de todas maneras Hay que esperar Estos dos partidos Que van a ser muy difíciles No tanto por el tema Del rival en sí Sino por el tema mediático Por el tema emocional Por el tema nerviosismo Que eso hay que manejarlo Y hay que saber manejarlo Y hay que Y en este partido último Con Colombia Quedó una muestra De que El tema ansioso El nerviosismo Puede jugar en contra Como jugó En estas últimas fechas Creo yo Y eso hay que saber manejarlo Para poder corroborar Con una clasificación Al mundial Que como te digo Sería muy buena para todos Sí, sí, claro De hecho a lo largo De estas clasificatorias Hemos podido observar Distintos pasajes De la selección Cosas definitivamente Por mejorar Y creo que el tema De la ansiedad Es uno de ellos Yo quería hablar de un punto El tema nerviosismo Es algo Es algo primordial No puede patear No puede patear nunca Al arco Es un error Y el error más grande Después del arquero Que tiene que estar más concentrado En ese momento Todos sabemos muy bien De que el árbitro Cuando tiene la mano levantada No es directo Y yo descarto un poco La hipótesis De que ese día De que el arquero Pensó de que pegó En la cabeza Porque para llegar A ese balón Tiene que salir antes Si salió antes Es porque no sabía Si iba a pegar O no iba a pegar En la cabeza Entonces por lo tanto Yo creo que fue Un error de Rafal Por suerte El error de Pablo Guerrero Fue acompañado Por un error más grande Del arquero Y por suerte Se cobró el gol De que ese gol Le permite a Perú Hoy estar en esta fase De repechaje A mí me parece Que Cuevas Si se le acerca Con la intención De decirle O si no se lo dijo Que si era en directo Pero Pablo estaba Tan concentrado En lo suyo Que lamentablemente No lo escucha En ese momento Y finalmente Decide patear Claro Pero lo que yo voy Es que imagínate Si un profesional De la categoría De Pablo Guerrero Que ha jugado En todas partes del mundo No tiene la tranquilidad Para pensar en ese momento Que podemos pensar Otro jugador Sí, claro Entonces Por ese lado voy yo Siempre me gustó Poder explicar Este hecho De esta jugada Porque Ahí Ahí sí No es por nada Pero los que hemos jugado Tenemos una ventaja Sobre el resto Uno sabe lo que es estar ahí Y es más En ese tiro libre Decir que no se puede No se escucha En la cancha En lo que uno habla Pero era innecesario Si iba a patear Una persona sola Poner cinco a la barrera Porque el tiro al arco Uno lo descarta Entonces Hasta puede haber puesto Dos a la barrera En el caso Que uno sepa Que va a patear Uno solo Porque cuando se ponen dos Ya está la posibilidad Que hagan dos toques Hasta puede haber puesto Dos a la barrera Y los demás jugadores Distribúenlo en el área Que sería más fuerte Para la parte defensiva Pero bueno Son momentos de nerviosismo Como te digo Por eso voy A que juega mucho más El tema del nerviosismo Y jugar contra sí mismo Que contra el equipo rival Que todos sabemos Que no queremos desmerecerlo Pero sabemos que es inferior Pero los partidos Hay que jugarlo Evidentemente Hay que jugarlo con todo Porque sabemos muy bien Que los chicos crecen Los partidos cambian Un gol cambia mucho De lo que puede ser El trámite de un partido Y en eso hay que estar atento Porque puede ser Definitorio Ahora ya son dos partidos Nada más Y no hay vuelta de hoja No hay otra posibilidad Ahora sí ya no Pues eso es lo último Así es Y bueno de hecho sí Ya hemos visto Como lo comentaba hace un ratito Varios partidos por eliminatorias Todos Para ser más exactos Y ya nos hemos dado cuenta De qué cosas tenemos que mejorar Qué no debemos repetir Qué debemos potenciar ¿Qué cree usted Que para el partido Con Nueva Zelanda Tendríamos que mejorar O en todo caso No volver a cometer De hecho Entendemos Y conocemos En realidad Poco de Nueva Zelanda Sabemos que es un equipo Bastante físico De repente No tantas figuras Como muchos De los países sudamericanos Pero el tema físico Si nos puede Nos puede chocar Tal vez Sí Yo creo que sí Creo que el tema físico Es fundamental En una selección Donde todos sabemos Que la parte técnica Estamos nosotros Superior a ellos Pero en la parte física Sabemos muy bien Que en esa zona Se trabaja bien Que son jugadores Que juegan en días Donde se maneja De esa manera El tema físico Yo creo Yo creo que la parte Ansiosa La parte mental Es la parte fundamental En estos partidos Si nosotros sabemos manejar Si la selección peruana Va a dar redundancia Saben manejar El tema ansioso El tema ansiedad El tema nerviosismo Yo creo que le va a ir bien Pero es un detalle No menor La parte mental En todos los deportes A lo largo de los años Ha prevalecido Sobre la parte física Entonces eso indica Que hay que saber manejarlo Y a veces no interesa Que tengas un currículum importante Que tengas Que hayas jugado En las mejores ligas Como lo hablé recién De Pablo Guerrero Sino que Hay jugadores Que en esos momentos Se desconcentra Se va del partido Y eso Es muy grave A la hora de jugar Un partido De esta naturaleza Y de hecho Hablar del tema Del viaje Hacia Nueva Zelanda Es importante Algunas personas Incluso manifiestan Que el hecho De jugar Ante Nueva Zelanda No es tan complicado Como el mismo viaje En sí Como el tema También de aclimatarse A 18 horas De diferencia Lo que se sabe Hasta ahora Es que la selección Peruana va a viajar En vuelo directo O el charter Ya no va a ser Escala en Chile Sino que va a ir directo En un viaje De aproximadamente 14, 15 horas Que es lo que Se tiene previsto ¿Cómo manejar El tema del cambio? Sí Es duro Primero se están tomando Todas las precauciones Creo que eso es importante Aparte de esta selección Con todo lo que ha conseguido Hasta el momento En el tema de resultados Y tener esta posibilidad Yo creo que se la van a brindar Todas las facilidades Más allá de que de repente La parte dirigencial No esté convencida Del tema Por qué se le da Lo que se le tiene que dar Pero yo creo que La gente de fútbol En el caso de Juan Carlos Solitas Y el cuerpo técnico Sí está convencido Por qué se tiene que Tomar esas precauciones Esas medidas Se le van a dar Creo que eso es importante Ya Se van a tomar las precauciones De viajar con los días Anticipación Más o menos Que uno pueda aclimatarse Sabemos que no se va a aclimatar El plantel Al 100% Pero sí va ya Unos días Con anticipación Cosa de que puedan manejar Un poco el tema del sueño Que sabemos que es fundamental Sí, claro Y tratar de acortar Los márgenes de error Que puedan suceder En ese tema Creo que se van a tomar bien Se va a ir a viajar Con los días de anticipación Debido Y bueno Y después que Como en todo deporte Hay que ponerle garra y corazón Y buena cara A los malos momentos Y a las adversidades Que puedan suscitarse Yo ayer estaba escuchando A una persona Que vive ahí en Nueva Zelanda Que está el tema del viento Que hay mucho viento Puede haber lluvia Puede haber nieve Pero cuando uno se propone A conseguir algo Lo consigue Entonces en ese sentido Se toman todas las precauciones Y a no poner excusas A tratar de ganar ese partido Que es fundamental Exacto A estas alturas Ya no hay margen de error Y si bien es cierto Tenemos una tarea complicada El tema del viaje El tema del aclimatarnos A Nueva Zelanda Nos va a perjudicar Pero a la vuelta También es lo mismo Les va a tocar a ellos Y finalmente Se va a devolver la cancha Ahora definitivamente Es importante también conocer Que hay muchos peruanos Que están viajando Y muchos peruanos Que ya viven allá En Nueva Zelanda Incluso en Australia Se han agotado Las entradas Para los visitantes No hay entradas Sí, bueno Como era de suponerse No son muchas las entradas Y son muchos peruanos Que están fuera del país Porque como bien lo dices No estamos hablando Solamente de la gente Que está en Nueva Zelanda Sino la gente Que va de Japón De Singapur De Hong Kong De China De todos lados He escuchado Que van a ir Aparte Toda la gente Que generalmente Está fuera del país Económicamente Están las posibilidades De poder hacer ese viaje De poder comprar esa entrada Y aparte Es un momento único Es un momento histórico 36 años No todo el mundo Que está arriba De los 36 años Es la que va a ir al estadio Va a ir la que tiene De 36 para abajo Que nunca vio A Perú en el mundial Entonces Imagínate que el esfuerzo Vale la pena Y aparte El fútbol Es un deporte Que mueve pasiones Y que todo el mundo Que pueda estar En un momento histórico Lo va a querer estar Así que Van a haber muchos peruanos Que van a estar Adentro del estadio Otros afuera Y millones Estamos acá Mirando el televisor Para ver si se le puede Dar a Perú Es de verdad Muy emocionante Yo particularmente Nunca he visto A mi selección En un mundial Y creo que Los jóvenes Somos los que Por ahí Más sentimientos Encontrados tenemos Definitivamente Lo vivimos De una manera especial Y seguramente Los que tendrán La oportunidad Estar al estadio También será Algo muy lindo Sí, totalmente Aparte Por eso te digo Siempre hay que manejar El tema nerviosismo El tema ansiedad Porque Los momentos más complicados De manejar la ansiedad Son los momentos de depresión Los momentos de angustia Pero también los momentos de euforia Como en este caso Los momentos de euforia Uno no actúa A veces como debería actuar Por eso mismo Por la euforia Por la emoción Por la alegría Y bueno Eso va a ser fundamental Yo creo Pero sí es un momento lindo Un momento Que la verdad Da gana de salir a la calle De ver las banderas De ver a la gente Con esas ganas Con esa alegría que tiene Y bueno Ojalá que se pueda Que se pueda corroborar Porque de no ser así Será un golpe durísimo Un golpe durísimo Para todo lo que estamos Esperanzados En que esta selección Pueda llegar al mundial Sí, sí Definitivamente sería Un golpe muy duro Hasta el día de hoy He visto gente con camisetas Sí, no, sí Hoy viniendo A Carlos Hill Me encontré con varias personas Con camisetas Es algo que de verdad No se ve Y creo que ni en fiestas patrias Sí, no Es algo que de verdad El fútbol es un deporte Que es así Lo que mueve el fútbol Por eso a veces La gente debería entender A veces cuando Cuando hablamos De que De que se le da mucha difusión Al fútbol Digo, pero bueno El fútbol es lo que mueve Las pasiones Lo que mueve El fútbol es lo que permite Que uno esté corriendo Y haciendo todo rápido Para que en ese momento Del partido Uno esté frente al televisor No otro deporte Sin desmerecer otros deportes Que también son importantes Pero bueno El fútbol es así Y acá vivimos en un medio En un país Donde este deporte Mueve todo eso En Nueva Zelanda Todos sabemos muy bien Que el rugby Es el deporte Que realmente mueve Y entonces Pero bueno La verdad que es un momento Agradable y lindo Para todos los que estamos Viendo esto Sí, seguramente Bueno, ahora Usted como uruguayo Sabemos que Uruguay Es un equipo Que sabe Jugar de pichajes Australia Costa Rica Jordania Tiene mucha experiencia En estas situaciones ¿Cuál es el consejo Que me imagino Que le deberían dar Los uruguayos A los peruanos En esta situación Tan dura Porque lo va a ser Me imagino Mantener la tranquilidad ¿Qué se puede decir? Mantener la tranquilidad Afrontar este Este momento único Como lo han afrontado Durante toda la eliminatoria Porque si hay algo Que Perú Más allá de tener Resultados adversos Siempre se ha sabido manejar Eso parte Del entrenador Que se tiene un entrenador Este No solamente que es capaz Sino que También ha sabido manejarse En los momentos adversos En los momentos positivos Y este Y eso es que Hace que De que este capitán Por llamarle de una manera Ha llevado al barco En buena forma Para que Para que pueda estar peleando Yo creo que le va a ir bien A Perú Este Que tiene que seguir manejándose Como se ha manejado Y de todas maneras Creo que Que vamos a terminar En buen puerto Ya que estamos hablando Del barco Ay si Dios lo permita Dios lo permita Lo importante es que Bueno hasta ahora Por lo menos Entendemos que La mayoría de nuestros seleccionados Están bien De hecho El único que preocupa Por ahora es Renato Tapia Pero bueno Tenemos declaraciones De Pedro Galese Quien ha recibido El permiso Del Veracruz Para bueno Mantenerse Y quedarse Con nuestra selección Vamos a escuchar Lo que mencionó El portero De la selección Perana Me dijeron Que en enero Me iban a volver a escribir Y bueno Solamente Me queda Meterme al 100% En la selección Entrenarme Para el repechaje Y después de eso Solamente ir a mi club Y entrenar allá ¿De Nueva Zelanda Qué decir del rival Que nos va a tocar En esta repesca? Todavía no sabemos Mucho del equipo Seguro ya Con el pasar De los días El profe Nos va a mandar Videos De ellos Y bueno Para estudiarlos Y todo De repente Tienen Un juego Muy parecido Al paraguayo Este va a ser Bastante duro Todos piensan Que va a ser fácil Pero Pero es una final Que Bueno dos finales Que tenemos que jugar La ONG Y cumplir el sueño Que queremos todos ¿Qué es eso? Que la gente Está muy Confiada En ganar A Nueva Zelanda Por ahí Por el nombre Y todo Seguro están confiados Pero bueno Nosotros Estamos concentrados En En ganar En que va a ser Un partido duro Y Bueno Como te digo Lograr el sueño Que todo el mundo quiere Va a ser nuestra final Dice Pedro De hecho Es bueno Que mantengan la mesura Que no miren Por debajo del hombro Absolutamente nadie Porque hasta ahora Si bien es cierto Estamos en un lugar Bonito Si se puede decir De alguna forma Pero no se ha ganado nada Si totalmente de acuerdo Aparte Como te digo A la primera pregunta Que me decías Si da para festejar No da para festejar Nada Incluso el resultado Ese contra Colombia Es como que continúa La eliminatoria O sea No vas a festejar Algo que todavía No terminó Estos dos partidos Para Perú Es parte de la eliminatoria Entonces Hay que seguir Manteniendo esa mesura Y mirar por encima Del hombro a nadie Lógicamente Que tenemos que Mantener El perfil bajo Y Empezando por el arquero Que en este caso Galese Es uno de los que Tiene el perfil bajo Totalmente Un chico Que yo lo he dicho Desde el principio De que se ha sabido Ganar La titularidad A base de trabajo Desmero De mucho esfuerzo Y En el momento Que logró Lograr esa titularidad Lo ha seguido Manteniéndose El perfil bajo Así que Creo que están Los jugadores ubicados Porque como te digo El primero que está ubicado Es el entrenador Entonces eso hace Que todo el grupo Siga ese líder Que es Ricardo Gareca En este caso Y que puedan estar Con la cabeza Sentada En la tierra Y no ser Que no pase Ese optimismo Ya un exceso Si claro Para celebrar Estamos los hinchas Que ellos Mantengan la mesura Es importante también Como lo dije hace un ratito Mencionar El tema El tema físico Hemos visto Hasta ahora Hemos disputado Partidos por Lasificatorias Que no han sido Tan físicos Por ahí Ecuador Por ahí también Colombia Ahora sabemos Que vamos a disputar Ante una selección Que definitivamente Tiene esas características ¿Crees que por ahí De repente Podrían haber ciertas variantes En cuanto a lo que hemos vivido A lo largo de las clasificatorias Para con este partido? No, yo creo que no Yo creo que se va a seguir Manteniendo lo que se ha venido Haciendo hasta el momento Aparte Perú no tiene Una manera de jugar Que va al choque ¿No? Jugar peruano Y el futbolista peruano Y este juego Que está teniendo La selección Hace de que Jueguen rápido Jueguen simple Jueguen a dos toques Con mucha movilidad La selección No es un equipo Que va a ir al choque Que va a las pelotas aéreas Como hace el paraguayo Como hace el uruguayo Porque si vos vas a jugar De esa manera Contra un equipo de esos Que están acostumbrados a jugar Evidentemente vas a perder Entonces Que siga manteniendo Lo que está teniendo Perú Que es un juego rápido Ágil De mucha posesión De mucha movilidad Y eso Es lo que le ha beneficiado A Perú Así que no puede cambiar En este momento Tan trascendental De la etapa De la eliminatoria Cambiar la forma De jugar Sí, por supuesto Hay que cruzar deditos Nada más Para que nos vaya bien Pero bueno Ahora tenemos que pasar A hablar brevemente Del torneo local Porque ya se reinició Se está jugando Bueno, se va a jugar La fecha número 9 Alianza Lima Alianza Lima empató La fecha pasada Ante Cantolau ¿Qué decir de Alianza Ahora? No, que Alianza Ya tiene Tiene el pase A la final En el peor De los casos Y este Y que bueno Que yo sé Que está intentando Alianza por todos los medios Poder quedarse Con este torneo No clausura Cosa de que ya no tenga Que ir a las finales Que es lo que Creo yo El pensamiento Que deben de tener Este reinicio del torneo Por el tema De la selección Y todo Como que se hizo Un poco más frío Este El otro día Tenía un partido Ganado Y por un tema Por un error Individual Este Creo que no No logró Los tres puntos Y que bueno Veremos como Como sigue Aquí en más En estos partidos Que les queda Para ver si pueden Corrobrar Todo lo que hicieron Viene hasta Hasta el momento Igual ya el pase Seguro Al final lo tienen De hecho Ahorita en el torneo De clausura El equipo que Bueno es favorito Sin duda Es Real Garcilaso Que viene Usando una regularidad Tremenda Que si no hubiese sido Capaz por algunos Errores dirigenciales Tal vez también hubiese Podido estar ahorita En la posición Que está Alianza Pero bueno Siempre complica Garcilaso Ahorita de hecho Es puntero Tiene 19 puntos A diferencia de Alianza que tiene 16 Si totalmente de acuerdo Y aparte Algo que uno pensaba Que en este momento Podía haber sucedido Era que Esporting Cristal Y Universitario Podían estar más arriba Y peleando En el campeonato Universitario Evidentemente Tiene más posibilidades Por tener más puntos Pero Pero igual De todas maneras Como que no se le ve Más allá De lo de Garcilaso Hoy por lo menos Hasta el momento Un equipo que le pueda hacer La guerra Alianza Lima Pero falta mucho todavía Igual La hubo jugado Solo cinco partidos Independientes Tres Ese miércoles Va a jugar uno Antes por Huancayo Y bueno Definitivamente Falda todavía Pero ya vemos Por lo menos A varios candidatos Vamos a escuchar Declaraciones de Gabriel Leyes Quien fue el que anotó El primer tanto Y único Tanto de Alianza Lima En empate Frente a Cantalagua Escuchemos Si hubiésemos ganado Me hubiese sido muy contento Pero bueno Terminamos el partido Amargado Ya que no No logramos lo que queríamos Que eran los tres puntos ¿Costó el reinicio Del clausura Por la para Que habían tenido Por las eliminatorias? No sé si Por eso Yo creo que todos los equipos Ahora Quieren ganarle al campeón Salen a jugar Del doble motivado Que es lo normal Y bueno Se nos van a hacer muy difícil Los partidos Ya lo demostraron ayer Es el sábado Cantolado Y bueno Esperemos poder sacar adelante Lo que se nos viene Hoy entrenaron Me imagino que Como siempre No tuvieron esa charla habitual Después del partido ¿Qué se dijeron? Me imagino que También Un poco de mea culpa Por los errores que cometieron Sí, sí Sabemos Sabemos que Esto depende de nosotros Y bueno Creo que no es malo Lo que estamos haciendo De 21 puntos Tenemos 16 Y creo que estamos Estamos a tiro Faltan 8 fechas Y estamos muy bien ubicados Hoy están a 3 puntos De Garcilaso Digamos que Para ganar la clausura Ya no dependen Tanto de ustedes Si no hay que ver También otros resultados Sí, es verdad No dependemos de nosotros Pero bueno Si estamos a un partido Si Garcilaso gana Todos los partidos Bueno Hay que felicitarlo Porque hizo una campaña Excelente Pero bueno Nosotros tenemos que Hacer lo nuestro Y esperar ¿Cómo te vas sintiendo En Alianza? Bien, bien Cómodo La verdad muy cómodo Con los compañeros Y bueno De a poco Encontrándome con mi juego ¿Qué les ha dicho Bengo Cheam Para ya Final de clausura? Aunque quedan 8 fechas Estamos muy bien ubicados Y depende de nosotros Quedan 8 fechas Bueno Yo creo que Bengo Cheam Tiene el perfil Parecido al de Ricardo Gareca Siempre se ha mantenido Mesurado A pesar de los triunfos A pesar de algún momento Siempre ha mantenido La calma Los pies bien postos Sobre la tierra Y creo que eso es Lo que finalmente Los lleva lejos ¿No? Sí, totalmente Este Todos sabemos Que la soberbia No te lleva a ningún lado Y en ese sentido Hablando de estos dos De estos dos Este Colegas Evidentemente Se han manejado De la mejor manera Y bueno Eso hace De que hoy Alianza También esté Con grandes posibilidades De poder llevarse El título nacional Que es la meta final ¿No? Porque Todos sabemos muy bien Que vos podés ganar Un campeonato corto Pero lo que interesa Pero lo que interesa Es ganar Es ganar el título nacional Y bueno Y Alianza Está en camino A ello ¿No? Sí, seguramente Bueno, qué bueno Que los esté Seguiendo bien Definitivamente Esperemos que el torneo Siga creciendo Y que sea también Competitivo Y que Perú Y el mundial Por supuesto Sí, lo más importante Es eso Queda un poco Opacado el torneo local Ahora con todo lo que Se está viviendo En la selección Pero de todas maneras Los que nos gusta Este deporte Estamos atentos A lo que sucede En el torneo local También Muchísimas gracias Perferro de Verano Por haberme acompañado El día de hoy Esperemos tenerlo pronto Por acá Hemos terminado Hemos acabado El día de hoy El programa Nos encontramos El día de mañana Con mucha más información Buenos días El día de mañana El día de mañana